Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obersalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la comunicación. Pon atención que empezamos. Cuando nos reímos, expresamos nuestra alegría. Cuando decimos quiero ir al cine, manifestamos un deseo. Cuando decimos este cuento me ha gustado mucho, expresamos un pensamiento. Por lo tanto, ¿qué es comunicarnos? Comunicarnos consiste en hacer saber a los demás lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos. Hay muchas formas de comunicación. Podemos comunicarnos con los demás de muchas maneras. Con gestos. Por ejemplo, cuando levantamos la mano para despedirnos de alguien. Cuando levantamos el pulgar para decir que todo está bien. O cuando lo bajamos para decir que algo va mal. Otra forma de comunicación es con imágenes o sonidos. Por ejemplo, una cruz verde indica que hay una farmacia. O este símbolo de aquí significa peligro. El sonido de un semáforo nos puede indicar que está verde. Y el sonido de una sirena nos puede avisar del paso de una ambulancia. La última forma de comunicación es con el lenguaje. Es decir, hablando o escribiendo. Una vez visto todo esto, vamos a hacer una serie de ejercicios. En primer lugar, observa esta imagen y contesta. ¿Cómo se está comunicando? Se está comunicando mediante gestos. ¿Crees que se pudo entender bien? Sí, porque es un gesto habitual. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Se podría haber comunicado de otra forma? Sí, a través del lenguaje hablando. Vamos al segundo ejercicio que dice así. ¿Qué significan estas señales? La primera señal significa animales en libertad. La segunda, un hospital. La tercera, dirección única. Y la cuarta, prohibido móviles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.